Bonsa, Viña, querida Vamos apurando los tiempos porque queda un rato más de noche aquí Pero tenemos un par de canciones largas para tirarnos aquí ahora En Giros existe un cielo y un estado de coma Cambia el entorno de persona a persona En Giros fotografía de distintos lugares Fotográficamente tan distantes Suena un bando neón Parece el de pie sola Pero soy yo que sigo caminando igual Silvando un tango oxidado Mi necesidad Se va modificando con las demás Así mi luna llega a vos Así yo llego a tu luna Giros Todo da vueltas como una gran pelota Todo da vueltas Todo da vueltas Casi ni se nota Giros Fotográfica de distintos lugares Fotográficamente tan distantes Flaco, ¿dónde estás? Estoy aquí en la quinta, en otro lugar Estoy juntando información Estoy queriendo ser otro A ver, Gonzalo A ver, Gonzalo A ver, Gonzalo A ver, Gonzalo Tango que me hiciste mal Y sin embargo te quiero ¡Giros! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!